en un tiempo yo estoy aquí yo estoy aquí si, si, si adore, adore, adore Él tiene toda potestad para sanar la enfermedad chaturrachi, 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 chaturrachi ya coge que hermanos unos minutos nada más sin callej, sin callej coligle jorron cuya Dios sabe coligle jorron cuya Dios sabe en esta noche te está dando de beber te está dando de beber te está dando de beber te ha libertad del Espíritu Santo te ha libertad del Espíritu Santo se está moviendo se está moviendo ¡Ah, ah, 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 ha, ha! ¿Has visto ni qué pasa la lucha? ¿Has visto ni qué pasa la problema? ¿Has visto ni qué pasa la enfermedad? ¿Volí que el espíritu sabe de cómo va a la hora? ¿Has visto ni qué pasa la enfermedad? ¿Volí que el espíritu sabe de cómo va a la hora? ¿Has visto ni qué pasa la enfermedad? ¿Nuestro Jesucristo? Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar Tiene poder para salvar 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 ¡Más! 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 ¡Con la sanidad, con la sanidad, con la sanidad! Él tiene toda potestad Puedes sanar la enfermedad Lleno de gracia y de bondad Es nuestro Jesucristo Chivir, 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 Chivir Él tiene toda ¡Vamos hermana! ¡Vamos hermana! Chivir, puedes sanar la enfermedad Chivir Puedes sanar la enfermedad Lleno de gracia y de bondad Es nuestro Jesucristo Chibi, chibi, chibi Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Tiene poder para salvar Es nuestro Jesucristo Por última vez, Chibi, tiene poder para sanar Chibi, chibi Tiene poder para... Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Y van a grabar la presencia de Dios Y van a grabar la presencia de Dios Es que no estoy callado, no, no, no Si hay algo híbrido